Nos han enviado al sur de Italia a proteger la retirada del ejército alemán derrotado. Nuestra tropa son solo muchachos, 16, 17 años. Apenas tenemos soldados experimentados, nos han enviado al infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Truquía! ¡Truquía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Plaibemia! ¡Plaibemia! ¡Truquía! 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 ¡Eh! 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 ¡Plaibemia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Repito por la última vez! ¡Un sacerdote venga conmé inmediatamente! ¡Mai! ¡Atre minuti! ¡O me conseña un prete! ¡O puré ver la ley conmiso al campo de batalla! ¡Le rimango no solamente treinta secundi! ¡Dieti! ¡Nove! ¡Otto! ¡Aspeta! ¡Aspeta! ¡Vieni conmé! ¡Vieni conmé! ¡Vieni conmé! ¡Hai ricevuto qualche ministero! ¡Sono Francescano Professo! ¡Ma non ne ho ricevuto nemmeno uno! ¡Non posso darti un sacerdote! ¡Ma! ¡O posso darti qualcosa! ¡Roma, mi permette di concederti la distribución del Santísimo Sacramento! ¡I Franciscani no han pretti! ¡I Franciscani no han pretti! ¡¡¡ Lenvia! Corpus Christi Corpus Christi